Y dentro de esta nueva propuesta de Pro Tecnología, nos obligaba la situación, por supuesto, la noticia, a invitar al ingeniero José Reynoso, presidente de la Asociación de Ingenieros del Sector de Telecomunicaciones de Paraguay. Vamos a ver cómo estamos a nivel de telecomunicación actualmente en nuestro país y cómo estamos a nivel regional. Antes que nada, ingeniero, gracias por aceptar la invitación de estar aquí en Canal. ¿Qué tal, Ángel? ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación y un cordial saludo a toda la teleaudiencia. ¿Cómo ven desde el sector de la ingeniería, José, esta situación que estamos atravesando en materia de estadísticas, en la actualidad, en materia de telecomunicaciones en Paraguay? Sí, bueno, antes que nada te quiero comentar un poco, te quiero hacer una breve introducción de cuál es mi rol, digamos, dentro del sector. Yo estoy liderando una asociación de ingenieros, como bien dice Aistel, del sector de las telecomunicaciones, que haciendo un poco de historia, nace hace 26 años cuando la primera empresa, la primera compañía de brindar servicios de comunicaciones en el país era todavía en Telco. Entonces un grupo de ingenieros en ese entonces del sector se unen y forman una asociación que, bueno, actualmente tiene ya más de 100 asociados y está agrupando, agremiando a ingenieros de las diversas ramas de ingeniería de lo que es Copaco y lo que es Hola Paraguay, ¿verdad? Ahora con la nueva creación que se aprobó ayer del nuevo Ministerio de Tecnología y Comunicaciones, de repente tenemos la posibilidad de abrir mucho más la asociación a todo el sector, ya lo que es a lo mejor la parte de Conatel, Cenatic, SICOM, para formar realmente un gran gremio. Quiero aclarar que es de carácter apolítico, por lo tanto no está ligado a ningún sector político partidario, sino más bien como un órgano consultor, ¿verdad? Para ir apoyando en proyectos y en todo lo que podamos nosotros como profesionales apoyar y apostar, digamos, a lo que es el sector. ¿Y cómo ven actualmente el sector de telecomunicaciones en Paraguay en general? Bueno, realmente ahora con este cambio de gobierno, ¿verdad? Y en vista que tuvimos acceso y participación a muchos proyectos que se están elaborando con el nuevo gobierno, con la nueva gente. Hay muchos proyectos en relación a la creación, por ejemplo, de una red nacional de fibra óptica, que es algo muy importante y que va a ser fundamental para poder lograr la tan ansiada conectividad a nivel país en los diferentes sectores, en el sector de salud, de seguridad, educación. Entonces hay varios actores, digamos, que forman parte de este gran proyecto de lo que sería una red nacional de fibra óptica, ¿verdad? Sería un primer paso, ¿verdad? De hecho hay muchos otros aspectos que tendríamos que ir, digamos, ajustando con el tiempo, llevaría su tiempo seguramente, pero considero que existen las herramientas, la materia prima para poder ir avanzando dentro del sector en todo lo relacionado principalmente a conectividad, ¿verdad? Claro, y justamente lo que estuvimos conversando hace un rato antes de entrar al bloque, en conectividad estamos muy bajos, o sea, Paraguay hace mucho tiempo que se encuentra en la región y a nivel mundial incluso en género en materia de conectividad. Sí, así mismo. De hecho, según los últimos datos estadísticos a nivel latinoamericano figura Paraguay en el penúltimo lugar, ¿verdad? A nivel mundial también se encuentra bastante rezagado, ¿verdad? Mucha de esa situación realmente tiene que ver con el hecho de que Paraguay es un país mediterráneo. Entonces te explico así brevemente para que se pueda entender mejor. A nosotros el costo de internet nos sale mucho más caro que a los países que tienen un acceso directo al backbone internacional de internet, que vendría a ser a la columna vertebral, al acceso primario directo de las redes de internet que se encuentra tanto en el Pacífico como en el Atlántico, ¿verdad? O sea, el primer punto entonces es la mediterráneidad. La mediterráneidad por el hecho de que nosotros tenemos que necesariamente pasar por Argentina o por Brasil para acceder al backbone de internet internacional. Y eso tiene un costo, tiene un sobrecosto. Como que nosotros estamos pagando un transporte por acceder a eso. Entonces existen proyectos, hay un proyecto que está financiando el Banco Mundial, tras el Fondo Monetario Internacional justamente, que es la creación de un backbone, de una fibra que nos conectaría directamente a través de fibra óptica por Bolivia para poder salir al Pacífico. Es lo que comentaste recién de los trabajos que pretenden hacer en materia de conexión vía fibra, ¿no? Así mismo. Bueno, de hecho primero está el Plan Nacional de Fibra que es para conectar a nivel país, primeramente. Utilizando ya la infraestructura que existe, tanto de Ande, que tiene una red muy grande ya instalada de fibra óptica, como de Copaco, el Ministerio de Hacienda también tiene una red y el Ministerio del Interior también tiene una pequeña red. Entonces unificar un poco todas las redes para facilitar el acceso a la población en general. Y al mismo tiempo, para tratar de disminuir un poco nuestros costos de acceso, existen los proyectos a nivel internacional para poder salir ya sea al Pacífico o al Atlántico. ahora. De repente también se está viendo la posibilidad de contactar con algún ISP en Brasil o en Argentina, de modo a que Paraguay tenga una presencia directa en ese país, tenga una pata, como se diría, en ese país. Entonces no tiene más que estar comprando a un sobrecosto la capacidad y el acceso a la red, a internet. José, mencionaste hace rato y hablaste de hecho sobre la creación del MITIC, del nuevo ministerio. ¿Cómo ves, a título personal, de tu opinión en relación a esto, cuáles serían las ventajas que podemos llegar a tener con esto, con la fusión de estas instituciones y cómo ve el sector, cómo ven desde la Asociación de Ingenieros? Bueno, a título personal, realmente, y también a lo que manifesté dentro del sector, yo veo como algo muy positivo realmente, porque si tenemos en cuenta las más grandes economías a nivel mundial, tienen un ordenamiento dentro del sector del Estado en relación a los diferentes rubros o ámbitos. Entre ellos está la parte de tecnologías y telecomunicaciones. Y era algo que acaba de estar un poquito desordenado, por decirlo así, no quiere decir ineficiente, sino que simplemente faltaban unos nuevos lineamientos para apuntar y para ir por un solo camino. En ese sentido, yo veo como algo positivo la creación de este ministerio, porque bajo esta estructura realmente se van a poder ejecutar políticas de Estado, políticas de gobierno, con todos los actores relacionados al sector. Muchas de estas se solapaban actividades por el hecho de no tener justamente una cabeza o un norte, una línea de seguir. Entonces, por ese lado, yo creo que van a ser mucho más efectivas las acciones de políticas de Estado en relación a lo que es la parte de tecnologías y de telecomunicaciones. Entonces, considero como algo muy positivo. Estos trabajos primarios, los principales, las acciones que ya se tienen que hacer, indudablemente, para que se pueda mejorar esto. ¿Lleva mucho tiempo o no? ¿Cuáles son los trabajos a corto plazo, por ejemplo, para poder ver resultados? Sí. De hecho, actualmente, bajo la estructura de este ministerio, existen ya ciertos organismos que están funcionando normalmente. Caso SICON, CENATICS, CONATEL, COPACO. Entonces, realmente lo que hace es simplemente, cuando antes cada uno, tal vez, por su lado estaban realizando sus cosas, en este caso, simplemente se da un lineamiento total para toda la estructura en general. Entonces, yo creo que esto a muy corto plazo se vería como algo positivo la gestión del ministerio, propiamente dicho. Bueno, ingeniero, gracias. Gracias por visitarnos aquí en este espacio de Pro Tecnología, por Canal Pro, y seguramente vamos a estar hablando más seguido, ¿verdad?, por todo lo que tiene que ver a nivel de conexión, de comunicación, a nivel país, y seguramente más que nada por el cargo también que estás al frente de una organización más que importante, José. No, muchísimas gracias, Ángel. Muchísimas gracias por la invitación. Muchas gracias a toda la teleaudiencia y, bueno, a alentarles a que sigan para adelante. Bueno, muchísimas gracias. Y temas pendientes también hablar un poco de Copaco, específicamente sobre las líneas que se vienen, cuáles serían las tareas principales a nivel país. Pero si ya queda, seguramente para más adelante. Hay muchas cosas. Realmente necesitamos todo un programa para hablar de lo que se viene para Copaco. Es algo muy positivo para toda la población. Excelente. Muchísimas gracias. No, muchas gracias. Bueno, entonces, de esta forma pasaba entonces el ingeniero José Reynoso, titular de Aistel hablando acerca de telecomunicaciones en nuestro país.